Hay que decir que en el entretiempo es entre el primer y el segundo time del Rusia-Arabia Saudí. Habrá música en el estadio Luzhniki, pero ya nosotros aquí en el set de RT también nos vamos preparando para... ¿Cómo le gusta la música a Liana? Siempre estamos con la música, con eso de que es cubana. Pues nosotros, como te digo, tus deseos son órdenes y vamos a tener un mes con esto y cada día, cada día más. Tenemos músicos aquí en el plató. Tenemos músicos aquí en el plató, nos presentamos ya. Claro que sí, tenemos a los integrantes del show de Andy, tenemos a Andrés Olivieri y a Álex Quintana. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, ¿cuándo vinisteis aquí a Rusia? ¿Cuándo habéis llegado? ¿Qué os ha movido? No sé si tenéis entradas para ver a Argentina, que os veo ataviados. No se iba a decir que irás de otra selección, ¿eh? No, no, no. Bueno, llegamos ayer a la madrugada, estamos hace poquito, todavía con el sueño cambiado, pero contentos de estar acá en Rusia apoyando a nuestra selección argentina. Ahora, apoyando a la selección argentina, ustedes han compuesto una canción basada en una melodía muy popular, hay que decirlo, que ya por aquí despertaba algún que otro baile pasillo. Hay que decirlo, hemos estado calentando motores, las redes sociales lo saben, que dejen sus comentarios, pero por favor que no sean muy crueles porque hemos bailado un poquito, que sean piadosos. Sí, sí, sí. Pero entonces, a ver, vamos a... Vamos a interpretar la charla para toda la gente que está mirando. Yo tengo una de las dudas. ¿La habéis compuesto específicamente para el campeonato del mundo de Rusia? ¿Os ha motivado esta competición? Sí, especialmente para el mundial. Hicimos la letra basada en esta melodía tan popular que ya han dicho. Un mesecito aquí y con eso de Messi se lo merece que decía este hombre, yo creo que seguro que está en la letra. Bueno, a ver, atención, atención, los escuchamos a Alexis y Andrés. ¡Arriba Argentina! ¡Arriba selección! Sí, hoy dejo todo lo que tengo para hacer, vos sos la alegría, la pasión. Hay que poner huevo y jugar con el corazón de la vida por la selección. ¡Váldale! Ya, los malos momentos quedaron atrás, porque cada día yo te quiero más. Me sigo a todo lado, vamos a Copa Rusia. Voy con esa ilusión de ganar el mundial, porque el IOM sí le va a demostrar que el mejor del mundo juega en Argentina. Jugadores, hay que poner huevo para ser primero, para traer la copa hay que dejar la vida, arranca el carnaval en toda la Argentina. Brasilero, no te ilusiones porque te faltan huevos, ya está rodilla, se plantea Maradona, que este año me hiciste de la corona. ¡Otra vez! Sí, hoy dejo todo lo que tengo para hacer, vos sos la alegría, la pasión. Hay que poner huevo y jugar con el corazón de la vida por la selección. ¡Arriba! Ya, los malos momentos quedaron atrás, porque cada día yo te quiero más. Me sigo a todo lado, vamos a Copa Rusia. Voy con esa ilusión de ganar el mundial, porque el IOM sí le va a demostrar que el mejor del mundo juega en Argentina. Jugadores, hay que poner huevo para ser primero, para traer la copa hay que dejar la vida, arranca el carnaval en toda la Argentina. Brasilero, no te ilusiones porque te faltan huevos, ya está rodilla, se plantea Maradona, este año me hiciste de la corona. ¡Mándale! ¡Arriba Argentina! ¡Vamos a Copa Rusia, eh! ¡Eso! ¡Eso es un cántico que canta toda Argentina y también algunos países del mundo, más o menos así, eh! ¡Vamos! Olé, 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 olá. Olé, 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 cada día te quiero más. Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 olá. Y olé, 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 cada día te quiero más Soy argentino, en su sentimiento no puedo parar Arriba, 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 arriba Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esta banda, quilombuera, no te deja, no te deja de afrontar Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esta banda, quilombuera, no te deja, no te deja de afrontar ¡Eso! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, he de decirlo, yo también casi me he sentido ahí un poco más argentino con este cántico, tanto de Andrés como de Andrés, pero también de españoles Hombre, un poquito para también, un poquito alentarnos No nos dijeron si no lo hacíamos Hombre, claro que sí, os vemos capaces de todo ¿Cuánto tiempo vais a estar por aquí, chicos? Vamos a estar hasta que termine el Mundial ¿Hasta que termine el Mundial? Sí, sí, sí Y esperáis estar aquí en Moscú en Luz Niki para levantar la copa Dios quiera En la Copa del Llan Ojalá dice eso Pero eso es lo que nos estaban contando, unos invitados súper especiales Muchas gracias, gracias Muchísima suerte, que lo pasen muy muy bien aquí en este Mundial que es la fiesta de todos La fiesta sin música no es fiesta Gracias por habernos traído la música aquí a RT Gracias